¿Qué es el Trabajo? Bueno, me levanto como a las ocho y pico de la mañana, veo la sorpresa, no voy a mi vehículo, de que han penetrado pareces a mi vehículo, lo abrieron no sé de qué forma, se llevaron el computador a mi trabajo. ¿Qué marca? Un alacto, soy millón de maestras, se llevaron todos mis lentes, canteras, dinero, todo lo que había, aseguraron todo, rompieron cosas adentro, un desastre. ¿Dónde fue esto? ¿En qué lugar? Eso fue en La Piña. ¿Dónde estaba el vehículo estacionado entonces? En el mismo parqueo La Piña, en el mismo parqueo. ¿Es un residencial? Sí, un residencial. O sea, al parecer son frecuentes porque hemos recibido otras denuncias de robo también en la urbanización Piña. Sí, bueno, por ahí en el ser residencial no me ha pasado, no. Ahí. No me ha pasado. No quiero decir el nombre porque... Muy bien, muy bien. En total, en sentido general, ya el valor de todos los sustraídos, ¿a cuánto asciende más o menos? Wow, imagínate, dos celulares, una computadora, una tablet, un play, varios lentes míos, caros. ¿Pero qué hacían esos objetos dentro del vehículo entonces? Yo siempre suelo dejar ahí cartera y todo en vehículo. ¿Incluyendo los celulares también? Sí, sí. ¿Y cómo ahora fue que ocurrió el robo más o menos de ustedes? Estamos chequeando las cámaras, los vecinos, del mismo residencial, para ver, determinar. Creemos que fue como a las 5, 4 y algo, 5 de la mañana. ¿Los tipos de celulares qué son? Samsung. ¿Qué pedirle entonces a las autoridades ante la situación? Bueno, yo vine aquí a poner la denuncia, yo espero que resuelvan y atrapen a estas personas como lechores.